La Señal Informativa de Telecristal Gracias por acompañarnos. Comenzamos con nuestra portada. Desarrollan proceso de mantenimiento en área vital de Hornoso de la empresa del níquel Che Guevara. Realizadores de Telecristal acaparan premios en el concurso de periodismo primero de mayo. Lo que usted opina. Adelantos en primer plano. Las buenas tardes para el periodista Luis Enrique Díaz, ya aquí para compartir con nosotros esos adelantos. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes para ti y buenas tardes para ustedes. Hoy transmitiré una señal de SOS para los cocodrilos del parque infantil Rubén Bravo. Daré acuse de recibo a otras inquietudes de nuestros televidentes y cerraré con una pincelada de un colectivo de la empresa cárnica mejor de su tipo integralmente en el país. Ahorita nos vemos aquí en primer plano. Gracias entonces Luis Enrique por acompañarnos y usted quédese con nosotros hasta las 12 y 30 porque este es un programa para verlo de cerca. El mantenimiento es prioridad en la fábrica comandante Ernesto Che Guevara de Moa para asegurar disponibilidad técnica y también niveles de producción. En la unidad básica hornos de reducción se siguen estrategias para lograr que los equipos operen en buenas condiciones y se obtenga la eficiencia necesaria. Bajo condiciones en las que pocas personas trabajan, hacen su labor los mecánicos de la brigada de mantenimiento en la unidad básica de producción hornos de reducción. El propósito alistar la línea 3 luego de varias acciones de reparación. El principal trabajo que estamos ejecutando en este momento es el mantenimiento a la línea número 3 que incluye el cambio de la caja colectora del horno 5 y el tramo 1 y también vamos a incluir ahí el cambio de 3 llantas para lograr mayor estabilidad en el transportador y eliminar un poco, corregir un poco el salidero de mineral por debajo del horno. Estamos soldadores y los mecánicos trabajando en el montaje del Jacobi y la caja de grill del horno que se encontraba en mal estado y montando una nueva y un tramo que se reparó y se está montando también. ¿Cuán difícil es para ustedes trabajar en estas condiciones? ¿Qué es lo más duro que tienen que enfrentar aquí? Bueno, mira cómo se encuentra en estos momentos, que estábamos los gases del polvo, el mineral que se derrama del horno 2 y primero los trabajos que se hacen, que eso es a base de mandaria y todo, y llave muy grande que hay en estos momentos. ¿Pero lo siguen haciendo? Sí, sí, hay que hacerlo porque no hay ningún otro medio cómo hacerlo. Todas las acciones de mantenimiento permiten en lo inmediato y de forma perspectiva operar con mayor cantidad de equipos y mejores condiciones de eficiencia en los hornos de reducción, con lo cual se pueda asegurar el cumplimiento de los planes productivos de la fábrica en este 2017. Kegnar Pereira, Yuliesca Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, en línea ya les saluda para conectarnos ahora mismo y ver qué publican los portales digitales cubanos vía internet. El primer momento es en el sitio de Radio Banes. Tres nuevas locomotoras procedentes de la Federación Rusa, las cuales estarán destinadas a la industria azucarera, llegaron a la unidad empresarial de base Jesús Suárez Gayol de este municipio. Las locomotoras están equipadas con alta tecnología y gran confort, además de una potencia de 1.200 caballos de fuerzas y un poder de tracción de una tonelada aproximadamente, lo que contribuirá a elevar el nivel de carga. Además, disminuye el traslado del dulce grano desde los centrales a los puertos. Nuestro recorrido continúa ahora en Radio Habana, Cuba, del ámbito nacional. Asegura que la Feria Internacional de Tecnología fue inaugurada este martes en la capital cubana como parte de las actividades de la Convención Informática 2018. El foro empresarial será un espacio propicio para que empresas foráneas y locales muestren su desarrollo, sus aportes y examinen sus oportunidades de negocio. Nos vamos al sitio de Radio Angulo. Entre la parte estatal y de la población, se terminaron en la provincia de Holguín 1.700 viviendas al cierre del 2017, cifra equivalente al 105% de lo planificado. Trascendió que en ese logro influyó las adaptaciones realizadas en 121 locales en los municipios más afectados por el huracán Irma, labor que se acometió con urgencia para beneficiar a damnificados por ese evento meteorológico. Del panorama internacional, prensa latina afirma que el Distrito de Escuelas Públicas en el estado norteamericano de Maryland informó hoy sobre la ocurrencia de un tiroteo en la secundaria Grit Mills que ya fue contenido. El centro docente permanece bloqueado y las autoridades pidieron a los padres dirigirse a la secundaria Leonard Donne para la reunificación de sus hijos. Continúa la gran incertidumbre con las armas de fuego en las escuelas norteamericanas. Nuestro recorrido continúa en el portal de la televisión Holguinera. Los productores cañeros de nuestra provincia rebasaron ya la siembra de las primeras 1.000 hectáreas de caña del plan previsto para la etapa enero-abril. Desde ahora hasta el 30 de abril deberán plantarse por encima de 2.000 hectáreas y cumplir así el compromiso del cuatrimestre de aportar las primeras áreas por esta vía con vista a cosecharse en la próxima zafra. Actividad importante que asegura las venideras con tiendas azucareras en la provincia de Holguin. Y finalizamos con esta pincelada de la revista Bohemia. En China se encuentra el puente de cristal más alto y más largo del mundo que cubre una superficie de 430 metros de largo y se eleva a 300 metros de altura sobre un cañón en el parque natural de Changjie. Esta pasarela está fabricada con 99 placas de cristal transparente y con su diseño y construcción ha batido un total de 10 récords mundiales. El problema es que cuando usted se sube y mira hacia abajo, ¿cómo se baja? Así vimos las noticias en línea. Gracias. Buenas tardes. Y en este momento, mis amigos, nos vamos a exteriores con el móvil de teleperiodismo. Iván Romero nos adelanta un tema sugerido por nuestros televidentes. Veamos. Varios medios nacionales han anunciado en julio del presente año del inicio del llamado apagón analógico parcial como parte de la implementación de la televisión digital en Cuba. ¿Cómo se implica la provincia en este proceso? Sobre este tema estaremos indagando con un especialista de la empresa Radio Cuba en Holguin. Próximamente, en primer plano. Buenas tardes. Aquí en la imagen de satélite se aprecia que solo hay nubosidad alta que no produce lluvia. Ha comenzado la primavera, pero no hay condiciones favorables todavía para las precipitaciones primaverales. Así que las condiciones meteorológicas van a continuar favorables para que se incremente la temperatura esta tarde y en consecuencia pues tengamos una tarde con sol, algunas nubes, por la noche entonces habrá poca nubosidad en toda nuestra geografía urdinera. Hoy es poco probable que llueva en nuestro territorio. En cuanto a las temperaturas, calor esta tarde ya casi de verano a pesar de estar en primavera máximas entre 19, o sea entre 29, 30, 32, 33 para el sur del territorio. Refresca algo el tiempo en la noche con valores entre 23 y 26 grados, en tanto que los vientos van a ser variables débiles durante la tarde y la noche entre 5 y 15 kilómetros por hora. Se mantendrá la característica de mar tranquila en todo nuestro litoral. Información meteorológica como siempre aquí en primer plano. Buenas tardes. Y hoy amanecimos con la buena nueva de que realizadores de nuestro sistema informativo acapararon premios en el concurso primero de mayo en el género de periodismo. Así que una representación de los premiados, solo una representación nos honra aquí en el programa. Jordani Rodríguez y Yudiani Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muchas felicidades. Aceptarla también que ayer fue su cumpleaños. ¿Verdad? Sí, fue su cumpleaños ayer. Muchas gracias. No quiero casi casi ni hablar porque está con una gripe. Sí, la verdad es que sí, pero gracias Jordani por la felicitación. Bueno, pues felicitación entonces por el cumpleaños y por supuesto por los premios. Quiero que me hablen de los premios y también me mencionen, por supuesto, al resto de los premiados, a ver, Yadi. En el caso tuyo. Bueno, en el caso mío yo comparto el premio con Abdiel Bermúdez que cuando entré a trabajar acá a Telecristal fungía como mi tutor. Y pues empezamos a hacer este reportaje que se llama, lleva el título de Le Zumba al Mango. Por una problemática que llegó a nuestra redacción por los productores, la población, de la situación que había en los campos de Holguín, del mango que se estaba echando a perder. Después de ahí partió la investigación, Abdiel se dirigió hacia la industria, yo me tocó la parte de entrevistar a los productores allí mismo en sus cooperativas. Y bueno, se dio una serie de reportajes que tuvo buenos frutos porque al final la problemática se resolvió en gran parte gracias a estos trabajos que hicimos. Bueno, buenos frutos en todos los sentidos, ¿verdad? Buenos frutos para ustedes, buenos frutos porque el mango entonces logró, logramos entonces que una buena parte de ese mango pues no se echara a perder, ¿no? Y llegar a la industria, que bueno, y en el caso tuyo. Bueno, en el caso mío fue un reportaje integral que hicimos sobre la industria cubana del níquel, que este año estaba exportando alrededor de 50 mil toneladas en MOA. Fue un trabajo que hicimos especial para Canal Caribe, una de esas series que estamos haciendo alrededor de 15 minutos. Un recorrido noche o madrugada por la industria cubana del níquel. Y entonces obtuvo premio en reportaje y también en fotografía. Ahí de la parra también obtuvo premio en fotografía porque también estuvo trabajando con Yudianis y con Agdiel. Y entonces nada, más que el premio es el trabajo que todos los días hacemos por superarnos, por hacer las cosas mejor y sobre todo por acercar el oído a eso que siente la población. Excelente el trabajo de Yudianis y de Agdiel. Fue una preocupación incluso... De Yudianis y de Agdiel, incluso una preocupación de que también igual estuvo dando seguimiento a Aroldo. Y ese es el llamado que tenemos en este congreso, en la Unión de Periodistas de Cuba, a acercar nuestro discurso a eso que siente el pueblo. Claro, tocar un tema y que no se quede ahí. Exactamente. Y que continúe, ¿verdad? La investigación y el desarrollo hasta su momento ya final. Me comentabas que también la periodista Mariel González obtuvo premio. Mariel también obtuvo mención. Mención. Mención en un trabajo que envió. Y nada, ese es el sentido de nuestra redacción. Ya estamos en congreso y bienvenidos sean los premios. Claro que sí. ¿Cuán difícil resultó para ustedes, o bueno, resulta en sentido general para un periodista, tocar así un tema y llevarlo hasta el final y hacerlo, bueno, en medio de todas las limitaciones y las circunstancias también que tocan, por supuesto, al periodismo actual? Claro, es un poco complicado porque lleva un proceso de investigación profundo y de llegar a cada una de las fuentes porque en el trabajo de nosotros consultamos varias fuentes, tuvimos que estar en varios lugares, por eso el trabajo es importante también realizarlo en equipo. No solo estábamos aquí, él y yo como periodista también había, estaban los camarógrafos, programa, Edi de la Pera, nuestra editora estrella, Elvira, que nos ayudó. Entonces lleva un trabajo de conjunto y de varios días de investigar, de llegar a este lugar donde realmente está el problema. Claro. Mira, Maite, el periodista cubano tiene que buscarse problemas, hay que investigar, hay que cruzar la fuente, eso que decía Yadiani, y me parece que tenemos que seguirnos buscando problemas con esos temas peliagudos que a veces hay, todavía quedan funcionarios X que no les gusta este tema, que no, me parece que se ha trabajado mucho con la fuente a pesar de que todavía existen problemas y es uno de los llamados que se está haciendo en este congreso de la UP, hablar las cosas como son, es el llamado que nos está haciendo la dirección del país, hacer trabajos críticos, reflexivos, pero trabajo donde usted cruza la fuente, plantee dónde está el problema, cuál es el clima y cuál es la solución que se está tomando. Me parece que de una manera muy respetuosa seguir haciendo ese trabajo y reflejando el sentir de la sociedad, una sociedad que está constantemente en cambios, revolucionándose, donde hay muchas cosas por cambiar, pero muchas cosas que se están resolviendo. Ya uno ve temas a veces que eran muy peliagudos y ya se ve cierta apertura en ese sentido. Claro, en el caso tuyo, bueno, Jordani, ya en varias oportunidades hemos tenido la posibilidad de conversar y en otros programas acerca de los premios, la presencia tuya en muchos eventos, pero bueno, ya, Adi, tú eres ya de la más joven generación. Sí, sí, claro. Ya vas quedando para la otra generación, Jordani. Digamos que me voy entrenando. En el caso tuyo, así mismo, la importancia, ¿no? ¿Cuánto ha significado para ti obtener un premio casi recién graduado? Y obtuvo también premio en economía, premio nacional de periodismo económico. También, como decía Jordani, el premio que otorga la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba a esta misma serie del reportaje. Para mí fue una sorpresa muy grande y fue un placer también trabajar con Abdiel como tutor y ver que realizaron un trabajo de equipo, una investigación tan profunda y que, bueno, diera estos resultados tan buenos. Claro que sí. Para mí, un proceso de aprendizaje maravilloso. Bueno, pues entonces sigue ahí por ese mismo caminito. Muchísimas felicidades para todos los premiados, no solo para ellos dos, que bueno, en representación del resto han estado. Para Kieli, para Mare, también todos los camarógrafos, las personas. A veces hasta el cocinero aquí que nos sirve, también partícipe, todos contribuyen, los choferes, todas esas personas. Todos dan ideas, todos aportan algo. Claro que sí, eso también es algo muy bueno, el trabajo en colectivo. Al Iuban hay que felicitarlo también, que fue parte de esto, si no... No te da cámara para... Bueno, entonces, ya para despedirlos, yo quisiera, por favor, que me presentaras un pequeño fragmento del material tuyo, premiado Jordani. ¿Puede ser ahora mismo para verlo? Sí, fue un recorrido que hicimos en la madrugada. A veces las personas, cuando en Cuba se duerme, muchas personas en el níquel están laburando. Y me parece que era bueno reflejar ese quehacer en las noches madrugadas, donde muchos descansamos, pues en Cuba se trabaja. Vamos a ver entonces este fragmento del material. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Aunque bueno, son de la casa, pero de todas maneras vinieron. Gracias a ustedes y a todo el equipo del programa. Ahí está el fragmento. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Desde la mismísima edad de piedra, remontándonos al hombre prehistórico, quien hace millones de años recolectaba rocas ricas en sílice para la fabricación de sus armas. Yo decía que cuando todos los cubanos estamos durmiendo, acá en Moa, en la industria del níquel, se está trabajando, porque esto es 24 horas. Estamos trabajando 24 horas. Estamos trabajando 24 horas. Todo el tiempo, aprovechando la jornada laboral al máximo, aquí tenemos montado un sistema de GPS, tiempo real, de un primer mundo, que vaya, no se puede parar, no se puede parar. Tenemos los 15 minutos a las 2 de la mañana y 15 minutos a las 4 de la media de la mañana. Biólogos, biofísicos, topógrafos, perforadores, ingenieros en minas, beneficiadores y demás especialidades, hacen posible alcanzar un desarrollo próspero y sostenible. Desde aquí, en próximas emisiones, más historias de los hombres y mujeres del níquel. Edi de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos ahora nuestro encuentro de martes en primer plano y lo hacemos con la actualidad deportiva. Las buenas tardes para Enrique Ajo. Marcamos el rumbo de la actividad física. La Universidad de Ciencias Médicas en Holguín fue sede del evento de físico-culturismo y fitness. Alex Adiel Bermúdez nos trae la información. El trofeo del primer torneo provincial de físico-culturismo y fitness en Holguín fue a las manos de Lorenzo Aguilera, un joven que a su trabajo como rehabilitador de pacientes atáxicos une su pasión por el ejercicio físico. Mucho sacrificio, disciplina a la hora de entrenar, de la alimentación adecuada que hay que tener en este tipo de deporte y el descanso, muy fundamental. En un torneo que contó además con participantes de Santiago de Cuba y Las Tunas, Lorenzo mereció también el galardón como mejor posador en una disciplina que no pierde su vínculo con la ciencia y el arte y que premia a los cuerpos que rozan determinados patrones o ideales de excelencia. El culturismo más bien es buscar el cuerpo armónico, sentirse bien, estar bien saludablemente. Es una práctica deportiva, se está usando mucho el mundo entero y Cuba está cogiendo mucha fuerza. En este momento tiene casi todas las provincias afiliadas. En la categoría de fitness, el jurado premió a Daniel Martínez, estudiante de nutrición, mientras que en bikini el premio fue a las manos de Ilen Santana, enfermera del Hospital Pediátrico Holguinero, quien hizo gala de su físico y femineidad. Mi modalidad, que es la modalidad fitness, es mucha estética. No solamente es tener un cuerpo tan musculoso, sino tener un cuerpo en su forma proporcionado, pero tener mucha estética, la belleza facial, la forma de posar, de modelar, el pelo. Se debe sentir uno bien, primero con su cuerpo, y sentirse una persona sana, y todo es creérselo y darse motivación y embullo para lograr estas metas. Quizás por vez primera usted vea estas demostraciones en la televisión. No pocos tabúes ha afrontado el fisicoculturismo en Cuba y el mundo, algunos de ellos bastante justificados y otros no tanto. Por lo pronto, la asociación cubana apuesta por alejar el doping y otras prácticas no saludables de esta modalidad, que aún no es considerada un deporte en Cuba, pero tiene motivos para pretenderlo. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La práctica del fisicoculturismo ha estado ensombrecida por el flagelo del dopaje, en lo que algunos consideran una búsqueda desesperada de patrones de belleza. Precisamente a los peligros que entraña esa búsqueda de la belleza a todo costo, estará dedicado el programa en el centro del problema, que conduce el periodista Abdiel Bermúdez, hoy a las 5 de la tarde por Telecristal. Y con el propósito competitivo de mejorar el cuarto lugar alcanzado en la edición anterior de la Serie Nacional de Boxeo en la Zona Oriental, Holguín intervendrá desde este 20 y hasta el 24 de marzo, en la primera etapa preliminar del mencionado certamen, LIC que se efectuará en Santiago de Cuba. La escuadra está integrada por Darwin Torres en los 49 kilogramos, Miguel Echavarría en 52, Malioski Banteura en 56, José Cotillo y Manuel Pozo ambos en 60 kilos, mientras en los 64 combatirán Dairon Ramírez y O'Neal Revé. Completan la nómina Alexis Calderón y Jorge Soto en la división de los 69, Luis Toledano, Ariel Serrano y Carlos Pérez los tres en 75, Lennar Pérez en 81, Giovanni Bursón en 91 y Johander Saldívar en 91, Daniel Proenza y Javier Mosqueda pelearán en más de 91 kilogramos. Y la selección holguinera de Sosbol perdió dos veces frente a Santiago de Cuba en el torneo que se desarrolla en Seguridad de Ávila. Cinco carreras por dos y nueve por cero. Las derrotas fueron a las cuentas de Armando Camejo y Álvaro Rojas. Los holguineros tienen ahora dos victorias y seis derrotas y se enfrentarán en la fecha de hoy al conjunto de las Tunas. Terminamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Enrique, por la actualidad deportiva de este día de la semana. Es momento de regresar a exteriores. El periodista Iván Romero listo ya para desarrollar el tema anunciado a inicios de nuestra emisión. Saludos reiterados para ti. Sí, muchísimas gracias. Reitero las buenas tardes. Como parte del avance de la implementación de la televisión digital en Cuba, ya se anunció para julio del presente año del inicio del llamado apagón analógico parcial que implicaría la salida de la señal analógica de uno de los canales de nuestra televisión. Es un proceso que ha generado no pocas interrogantes y que intentaremos responder en esta transmisión. Y para eso converso de inmediato con Ariel de los Reyes Echavarría, quien es especialista comercial de la empresa Radio Cuba de Holguín. Ariel, bienvenido. Buenas tardes. ¿En qué consiste este proceso y cómo se implicaría la provincia en él? Sí, mira, desde que nuestra presidenta del grupo empresarial, la compañera Grisel Reyes León, habló de este tema, han llegado a nosotros varias interrogantes, que es una bendición poder explicar hoy delante de cámara que Holguín no entra en este apagón de este momento. O sea, esta vez van a comenzar por el municipio especial de Isla de la Juventud y cinco municipios de Santiespíritu que ya tienen creada medianamente las condiciones para hacer ese proceso. En Holguín, esto no se va a hacer posiblemente hasta el 2020 o 2021. O sea, no hay por qué crear expectativas en este momento, necesidades que sabemos que tiene la población. No hay por qué preocuparse. En Holguín vamos a continuar con todas las transmisiones analógicas. En el caso de ese apagón, según la nota que se explicó, va a apagarse el canal educativo y esa programación se va a distribuir por el resto de los canales nacionales. O sea, se van a continuar toda la programación de ese canal y cuando llegue a Holguín o se hace de ese mismo modo o habrá un modo más avanzado para poder complacer las necesidades de la población. O sea, no hay por qué preocuparse. ¿Qué condiciones se necesitan tener listas para que Holguín entre ya en esta etapa de apagón analógico en estas pruebas? Bueno, Holguín necesita completar las redes de canales digitales que puedan ampliar el cubrimiento de toda la provincia. Ya de hecho, nosotros tenemos montados algunos híbridos que cuando se decida por parte de nuestro cliente el ICR, se encenderán y transmitirán en digital. Pero después de ese momento de encender esos transmisores, debemos hacer pruebas en los territorios donde podemos apreciar si tienen las condiciones de recepción apropiadas para recibirlo y en qué magnitud llega nuestra potencia a esas regiones. O sea, esto es un proceso que no es de inmediato, que vamos poco a poco para no dar pasos en vano y que no lo que le queremos decir a la población, que en este momento no va a ser ese apagón y que cuando se hagan trataremos de hacerlo que no afecte a nadie. Gracias, Ariel. Usted lo conoció aquí. Holguín no entra en esta primera etapa del apagón analógico parcial que se anunció para julio del presente año. Nosotros estaremos dando continuidad a este tema en próximos espacios informativos. Así doy punto final a nuestro contacto informativo. Buenas tardes. Sí, saludo reiterado para ustedes. Quiero iniciar la sección de hoy enviando un mensaje de felicitación a Edelma en Piedra Blanca. Esto es de parte de Wense, su esposo, sus hijas Yuneli y Yunia y de todos sus nietos y familias que mañana está de cumpleaños. Y pasando a los temas de la sección. Mire, yo he visto el cocodrilo de agua dulce, se dice del cocodrilo de agua salada. Incluso el otro día conocí de una noticia por internet de unos cocodrilos que estaban congelados y cuando se descongelaron vivieron. Pero nunca he visto un cocodrilo del desierto. Miren estas imágenes que ustedes están viendo ahí ya en pantalla. Esta me la hizo llegar Junior Danger, quien es trabajador nuestro aquí. Dice que eso lo vio el domingo en el parque infantil Rubén Bravo. Esos son los dos cocodrilos infelices que viven allí sin una gota de agua en el estanque. Dice él que bueno, los padres, todo el mundo estaban protestando y asombrados. Y él cogió ahí, lo ven, un cubo de agua, un agua allí y empezó a echarle al cocodrilo. Y dice que cuando el cocodrilo le cayó aquella agua sintió como que un alivio. Ay, qué alegría me da esto. Sinceramente yo digo, yo no creo que estas cosas deban de suceder. Un parque que fue reparado, reanimado, bonito, para que los niños disfruten allí y que se vean estas cosas. Esto es una desatención. Yo no sé los compañeros del Sigma, no sé quiénes son los que tienen que ver con el cuidado de estos animales. Pero lo cierto es que es un SOS para los cocodrilos que están hoy en el parque Rubén Bravo porque están viviendo en el desierto. Pasando a otro tema, también me escribe la televidente Reina Roja González, vecina de Nuevo Llano, aquí en Holguín. Ella me hace un comentario sobre lo que le sucede porque ella es cliente bancaria. Ella cobra por tarjeta magnética su pensión jubilada por enfermedad. Dice ella que cuando hay problemas operacionales en los cajeros, entonces hay demora en la llegada del dinero. Dice ella que incluso reclaman y demora. Un ejemplo, este mes le pasó que del día 7 llegó una transferencia, se pasó al banco. Y esta es la fecha que todavía ella no ha recibido, no la han pasado para su tarjeta. Y aquí en su notica, ella me dice, bueno, ¿qué garantía tiene el cliente al operar en los cajeros automáticos cuando hay falla en el sistema de operaciones si el dinero queda atrapado? Quiere decir que el dinero de Reina todavía está atrapado y el banco todavía no le da una solución. También del poblado Dumoy 5 en Mayarí, me escribe Lázaro Joan, dice que es alumno de la Escuela Victoria de Girón. Me habla de todos los problemas que hay con los maestros que no van a veces a la escuela. Cuando llueve no van, cuando falla el transporte tampoco, cuando llegan están locos por irse. Las clases no la dan con calidad. Otros pobladores de ahí también me han comentado en esta carta también que me hace Joan, que dice que la bodega ahí prácticamente no funciona. Parece que es particular. Van a los trabajadores de vez en cuando y hasta maltratan a los clientes. Y para colmo, también hay problema con el acopio de leche. Dice que ahí más o menos los campesinos de la CCS producen cerca de 700 litros de leche y no se recogen porque los camiones no pueden entrar y tampoco lo sacan hacia la carretera. Hay un termo según ellos allí que está destinado para esto y hasta ahora no le han dado uso. También hay otros problemas allí que yo les sugiero a las autoridades del gobierno del municipio de Mayarí que tomen carta en el asunto, como siempre digo, y le den mejor tratamiento a la comunidad de Dumoy 5. Y ya para cerrar, quería cerrar con estas imágenes. Nada más y nada menos que esta es la unidad empresarial de base Frampa y la empresa, el combinado cárnico de Frampa. Recientemente recibió el estímulo y bien ganado de la mejor UVB del país integralmente en la empresa cárnica nacional, en la Unión Cárnica Nacional. De todos modos, este colectivo garantiza toda la canasta básica, merienda escolar, todas las producciones de los municipios Agua, Moa y Frampa. Y han hecho un excelente trabajo que yo les propongo a ustedes en verlo en próximas emisiones porque estaremos por allá dialogando con ellos y conociendo lo que hace este colectivo perteneciente a la empresa cárnica Tradiza de Holguín. Es todo por hoy. Recuerde siempre que lo que usted opina lo atenderemos cada martes y jueves aquí en Primer Plano. Buenas tardes, reiteradas. Las gracias para ti, Luis. Las buenas tardes también y, por supuesto, para ustedes. Más informaciones hoy a las 6 y 15 en Noticias al Cierre. Que la pasen bien.